En los últimos días del año 2018 le dábamos a conocer las imágenes en el momento preciso, en el momento exacto en cómo un padre de familia llevaba a su pequeño niño en el carruaje al momento de cruzarse en la carretera interamericana. Aquí tiene las imágenes. Al momento en el que él se estaba cruzando la carretera interamericana, esto sucedió de noche en jurisdicción de San Lucas, Zacatepeque, para que usted pueda recordar esta noticia. Una moto los impactó, atropelló directamente al niño que iba en el carruaje. Muchos comentaban acerca de esta situación porque justo unos pasos más adelante había una pasarela, pero el padre del mismo manifestaba que no la había utilizado porque iba con el carruaje. Fue en el momento exacto en donde él cruza que es atropellado, este menor, este niño, por una motocicleta, otra imprudencia de tránsito. ¿Sabe? A raíz de toda esta situación, nuestro equipo le ha dado seguimiento a este tema, pero sobre todo al estado de salud de este pequeño, quien fue impactado directamente por la motocicleta. Vivian Vázquez se encuentra en la pediatría del Hospital Roosevelt para darnos a conocer todos los detalles acerca del estado de salud de este pequeño. Vivian, adelante. Muy buenos días. Cuéntanos. La pediatría del Hospital Roosevelt y la soberanía del riesgo que existe poder cruzar los carriles cuando existe una pasarela. Sin embargo, los familiares hacían referencia que, como el pequeño iba en un carruaje, pues era muy difícil poder abordar la pasarela en estas condiciones. Por esa razón, toman la decisión de cruzar los carriles siempre con precaución, verificando que no viniera ningún vehículo. Sin embargo, de la nada aparece un motorista. Ellos hacían referencia que no traía luces y que por esa razón no lograron observarlo. A raíz de este incidente, el pequeño ingresó a las emergencias del Hospital Roosevelt y acá lo han tenido ya desde el 25 de diciembre. Imagínense ustedes cuánto tiempo. Pero ya hay buenas noticias. Nos han notificado, en este caso por parte de Comunicación Social, que el pequeño ya se encuentra estable y en unos días lo estarán dando de alta. Sin embargo, la familia hacía referencia que las condiciones físicas del pequeño no serán igual porque él no tiene movilidad en una de las piernitas y ya sería un poco más difícil poder ver con uno de los ojitos donde precisamente fue impactado. Sin embargo, lo que ellos agradecían es que el pequeño quedó con vida, que el pequeño todavía puede regresar a casa y ya a través de terapias el reponerse de este trágico incidente. Así que esta es la buena noticia. Gracias a la intervención, al apoyo de los médicos, el pequeño se ha recuperado y ya en unos días, no se sabe cuántos días aproximadamente, pero ya lo estarán dando de alta, de acá a la pediatría del Hospital Roosevelt. Con este reporte, regreso a los estudios principales. Vivian Vázquez, gracias por el reporte, gracias por la información. Buenas noticias para continuar con esta jornada informativa de hoy miércoles. Este pequeño de tan solo dos años, quien fue investido directamente por esta motocicleta en la carretera interamericana, desafortunadamente ya se está recuperando y pues ha sido satisfactoria su recuperación hasta el momento. Pero siempre las autoridades de salud de este mosocomio pues están al pendiente de esta situación, de su estado de salud, de las mejoras, de los avances y por cierto nosotros vamos a estar pendientes también de la recuperación de este pequeño. Esperamos de todo corazón que pueda recuperarse pronto, ya que este accidente, si bien lo recordamos, vamos a recordar estos datos, sucedió precisamente el 24 de diciembre. Imagínense la Navidad que pasaron los padres de este pequeño. Fue exactamente a las 9 de la noche, según me indica producción en estos minutos, a las 9 de la noche con 40 minutos cuando sucedió este terrible accidente de tránsito. El llamado especial que aprovechamos directamente para hacerlo a raíz de toda esta situación es que por favor, a todas las personas que se cruzan las carreteras, sobre todo cuando es una carretera principal, una carretera como esta que tiene cuatro carriles, tratemos la manera de usar la pasarela. Yo entiendo al padre de familia, entendemos que él cargaba un carruaje y que hasta cierto punto pues era complicado subir las gradas de la pasarela. Pero pidamosle ayuda a alguien más. Habemos guatemaltecos de buen corazón, habemos guatemaltecos serviciales que nos pueden ayudar con los carruajes para poder evitar que otro accidente como este suceda.